Saludos, bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa Beats, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un vídeo de la marca HiVision, los videoporteros, lo más fundamental, lo elemental que necesito para incursionar en este mundo. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, le comparto mis números de mi WhatsApp, si estás interesado en cámaras, en poder videoporteros, en hacer Maya, lo que es la extensión del Wi-Fi, me puedes escribir. Cuando voy a adquirir o a poner o ofrecer un videoportero, debo de definir qué es lo que deseo, igual que en las cámaras, tenemos cámaras análogas y cámaras IP. Tenemos videoporteros análogos y videoporteros IP. Aquí les comparto el modelo común de un videoportero análoga y te les comparto el KISS 602 de un videoportero digital. Ya vamos a ver las principales diferencias. Con respecto a la pantalla, el videoportero análogo va a tener una botonera para poder seleccionar las diferentes, como llamar, mensaje, vista en vivo, etc. Aquí les dejo el modelo. En los digitales, vamos a tener una pantalla táctil, monitor de videoportero HiVision interior, pantalla táctil de 7 pulgadas y les dejo el modelo. Con respecto al frente de calle, muchas veces lo vemos y no lo podemos identificar. Este es un frente de calle análogo HiVision y este es digital HiVision. La diferencia radica en su ángulo de visión, igual que en las cámaras. Las cámaras sabemos que 103 grados, 105 grados, dependiendo del lente. En lo que es digital, avanza a un gran angular, hasta 180 grados. Y la resolución de 2 megapíxeles. En lo que viene a ser análogo, viene a ser mucho menos, 60, 45 y la resolución llega a 1.3. Nosotros podemos tener un videoportero en un edificio, en un condominio, que necesite varias pantallas. Y lo queremos implementar a través de digital. Análogo no voy a poder. Cabe recargar que este tipo de tecnología, este frente de calle, me va a permitir aperturar dos puertas. Dos puertas. También me permite poner alarma, etc. Eso vamos a ir con el desarrollo de los videos. Yo necesito, por ejemplo, departamento 1, departamento 2, etc. ¿Cómo se llaman estos accesorios? El 1 se llama módulo de etiqueta de botones para videoporteros. Que lo voy a comunicar, en este caso, o lo voy a tener una comunicación entre la frontera de calle con la botonera. O también puedo tener, si son muchos departamentos, sería feo colocar como un chorizo de etiquetas. Puedo colocar, es un módulo de videoportero de 12 botones. Entonces, en las próximas, en los próximos videos, vamos a ir conversando cómo sería el diagrama de la instalación. Aquí, en base del KISS 602, que es el más común. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún requerimiento, me puedes escribir a mi WhatsApp.